Bueno, buenos días. Vamos a hacer un pequeño tutorial informándoos qué es una artroscopia en general. Tengo un compañero que lo operamos hace poco y se quedó sorprendido de la tecnología que empleaba y él se preguntaba cómo se hacía realmente. Y es verdad que muchas veces decimos vamos a hacer una artroscopia pero no explicamos a los pacientes en qué consiste. Y por ello se nos ha ocurrido hacer este tutorial. Se hacen muchísimos procedimientos por artroscopia cada vez más de todas las articulaciones. Y la clave es introducir una camarita dentro de la articulación para poder visualizarla, le voy a dar el diagnóstico y luego por otro portal vamos a introducir otro instrumental para poder palpar y reparar muchísimas patologías. El paciente está tumbado normalmente y vamos a hacer dos o tres pequeñas incisiones que se llaman portales por los que miraremos una pantallita. Muchas veces no miramos al paciente sino que estamos mirando a la pantalla. Tu mano derecha e izquierda tiene que saber triangular en cada momento y tener una buena tridimensionalidad. Como veis la torre tiene varios componentes. Todo esto es una torre de artroscopia muy avanzada. Aquí tenéis lo que es la fuente de luz. La artroscopia por sí no veríamos nada. Para ello tenemos que aportar un cable, que se llama cable de fuente de luz. Tiene distintos orificios y en este caso ya hemos encendido ya la fuente de luz un poquito cósmica. Y esta es la que se insertaría en la cámara, en la óptica mejor dicho. Esta tiene 4 milímetros, hay ópticas de 2,7, de 1,9. Hay incluso ahora la tecnología de nanoscopio que son ya pequeñas a camaritas que se pueden ver incluso en la consulta. y con esta cámara que la tenemos conectada a esta torre, ¿vale? Vemos cómo está aumentada y lo vamos a conectar aquí y de esta forma ya estamos viendo de una forma aumentada, fijaros, la palma de mi mano. Bueno, pues muy bien. Esto es lo que se llama la artroscopia. Lo introducimos, primero hacemos una pequeña incisión, introducimos un material romo dentro de la articulación y una vez que ya, con esto no hace daño, tenemos que tener precaución de no pintar el cartílago, lógicamente, una vez que ya está introducido, sacamos la parte roma y es aquí, está introducido la articulación, donde vamos a introducir ahora ya el artroscopio. Ahora, nosotros no podemos distender la articulación si no introducimos algo. ¿Qué hacemos? Introducimos un tipo de suero totalmente fisiológico, ¿vale? Lo tenemos en unas bolsas que suelen estar colgadas en unos pinchos para que bajen la presión, aunque a veces un sistema de agua, se enchufa aquí y la otra toma va directamente a esta toma y por aquí vamos a introducir el agua. Por esta otra se puede introducir un sistema de aspiración que va conectado a una bomba de aspiración que nos va a permitir recolectar todo el contenido líquido o lo que dividiremos y limpiemos dentro de la articulación, que puede ser cápsula, puede ser sinovial, puede ser cartílago, hueso. De esta forma tenemos un circuito totalmente cerrado y estéril. Por otro portal utilizaremos un motor, es un sinoviotomo, que tiene distintos terminales con distintas funciones y distintos tamaños. En este caso es un sinoviotomo de 4 milímetros, se introduce en el motor y ahora este motor tiene la opción de hacer varias funciones. Ahí ha hecho clic. Con este motorcito nosotros podemos hacer distintas funciones para hacer una limpieza o incluso un raspado. Podemos aspirar el contenido. Vamos a seguir ahora con las partes de la torre de la artroscopia, así se llama. Esta es la pantalla, es una pantalla auxiliar, la fuente de luz que ya hemos comentado. Aquí también tenemos la cámara. Esto es un aparato que es mixto, tiene fuente de luz y también la cámara. Aquí tenemos para los motores, tenemos un sistema de pedales que va a ir a este botón que nos va a permitir utilizar el motor o el vaporizador, que es otro instrumental que tenemos, con los pies. De tal forma, que tenemos las dos manos ocupadas, triangulando, viendo, tratando y con los pies también iremos jugando con el motor, con el vaporizador, podemos cortar, podemos coagular. Es decir, que esto es como tocar el piano realmente. Estamos a cuatro manos, las dos manos y los dos pedales. Entonces, aquellos musicólogos que les guste la música y toquen la guitarra y el piano, parece ser que tienen mayor predisposición, mayor destreza a la hora de realizar estas técnicas. Aquí tenemos otro aparatito, que es un coagulador, el electrovicturí. Aquí tenemos otro aparato, que es el motor. Y, por último, una bomba para que el suero, en ocasiones, pasamos a través de esa bomba de presión y de flujo y nos va a permitir trabajar con mayor flujo y mayor presión dentro de la articulación. Lo hacemos para cirugías de cadera, fundamentalmente, o de hombro. No hace falta para un codo, una muñeca, por supuesto, una rodilla. No usamos bomba. Bueno, pues de esta forma habéis visto un recorrido muy global sobre lo que es una torre de artroscopia. Es la herramienta indispensable para los cirujanos artroscopistas y traumatólogos deportivos. En mi práctica, el 90% de mi cirugía la hago gracias a esta torre, que nos va a permitir una serie de ventajas que os comentaremos en otro tutorial. Pues muchas gracias y espero que os haya quedado claro lo que es una artroscopia. Gracias.